Anteriormente venía acompañando la presidencia del oficialismo, pero como lo manifesté cuando argumenté mi voto, hay muchas irregularidades que no fueron tenidas en cuenta y que yo, por ejemplo, no me siento totalmente de acuerdo con las respuestas que nos dieron en ese caso los presidentes que estuvieron y que yo acompañé. Y uno de los casos es este de los 19 que están cesantes a partir del 2015, o casualidad de todos los compañeros, y quiero que ustedes como prensa y el pueblo más largo lo sepan, hay algunos que están mal excluidos y ellos van a ganar el juicio al municipio con costas de abogados y demás y toda esa plata la va a pagar el pueblo. Ese fue un compromiso que hicieron todos los intendentes cuando yo acompañé y ese punto no lo cumplieron como otros tantos. Nosotros aquí en el Consejo Liberante no hemos tenido la información de los pedidos de informe como nos hubiese gustado saber para transmitirle al pueblo de Malargue si estaba bien o estaba mal tomada las decisiones. En el 2017 al pueblo de Malargue, todos los concejales creo que cometimos un error de incrementar la propiedad raíz en el 450%, inmediatamente yo hice un proyecto donde hablaba de retrotraer al 30% ese rubro para que el malarguino no sufriera ese tarifazo y la oposición no lo acompañó. El año pasado hemos adherido nosotros para que la tarifaria del alumbrado público se cobre por herencia, pero el municipio debía regular, no lo hizo, y hoy los malarguinos estamos pagando con la grilla de los mendocinos y por eso tienen el tarifazo que tienen en el alumbrado público. Y esas son las cosas que me llevaron a cambiar la decisión y también todo el hostigamiento que hemos tenido, los cinco, la semana pasada, llevó a que cambiara esa decisión que venía o cómo venía votando anteriormente. Pero creo que lo hemos hecho dentro de lo que marca el reglamento de este Consejo Liberante en democracia y el azar estuvo del lado de ellos, pero los cinco prometemos estar juntos, unidos, y vamos a seguir trabajando y exigiendo lo que el pueblo malarguen necesita, que es el control hacia las tomas de decisiones del Ejecutivo. ¡Gracias!